Leonel Fernández, Google y la coincidencia de los tucanos. El Ministerio Público manifestó ayer jueves su confianza en que el tercer tribunal colegiado dictará sentencia condenatoria en contra de los acusados de recibir sobornos de los 3.5 millones de dólares distribuidos por la empresa brasileira de aeronáutica, Umbraer, para demostrar como suplidora de ocho aviones supertucano. La fiscal Isis de la Cruz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, resaltó que durante el proceso el Ministerio Público aportó suficientes pruebas. Dijo que, en el día de hoy hemos culminado con las conclusiones formales de lo que es el proceso que estamos llevando a cabo de lo supertucano. El Ministerio Público se encuentra esperanzado y confiado en que se emitirá sentencia condenatoria, puesto que ha demostrado por cada momento en base a una prueba y estamos esperando que el tribunal acoja el pedimento realizado por el Ministerio Público de Condena para cada uno de los imputados. Expresó, la representante de la PEPCA habló con los periodistas luego de que concluyera en horas de la noche el juicio de fondo seguido contra el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa, coronel Carlos Picsini Núñez, exdirector de proyectos espeyales de la Fuerza Aérea Dominicana, y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las firmas 4D Business Group y Magicor. En torno al proceso, dijo, en el día de hoy, aunque las defensas presentaron sus argumentos. Ninguno tocó el punto nodal de la acusación que fundamenta el Ministerio Público sobre la base de la cual sustentaron sus patrimonios. Recordó, por ejemplo, que uno de los imputados, no sobresalió al tribunal como pudo manejar 500 miles de dólares aproximadamente, durante lo que es el proceso de pago de los sobornos de Umbraer. Las juezas Arlín Ventura Jiménez, presidenta, Leticia Martínez Novoa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera se reservaron el fallo para el próximo lunes 30 de mayo, a partir de las 2 de la tarde. Al presentar sus conclusiones formales el pasado 3 de mayo, el Ministerio Público solicitó al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Daniel Aquino Hernández, Ramón Picsini Núñez y Peña Antonio por la comisión de los delitos que les fueron imputados. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en 7 millones de dólares. También, contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos. La PEPCA acusa al grupo de imputados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-6, sobre soborno en el comercio y la inversión, y la antigua Ley 72-2, sobre lavado de activos. El órgano perseguidor comenzó en noviembre pasado la presentación de la acusación contra los imputados por sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El proceso se inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017. Ahora continúa en la etapa de juicio de fondo. La empresa Umbraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 miles de dólares al Estado Dominicano. Las indagatorias de este caso abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior. Análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes. Gracias.